En Italia, este martes ha tenido lugar un funeral de estado por las víctimas del terremoto en Amatrice. Solo en esta localidad, la más devastada, la golpeada con mayor crudeza por el seísmo, perecieron 231 personas, del total de 292 fallecidos. Bajo una enorme carpa de plástico se ha condensado el dolor de familiares, vecinos y amigos, reunidos en torno a una treintena de ataúdes. Los terremotos existen desde que existe la tierra. Los terremotos no matan, son las obras del hombre las que matan, dijo el obispo de Rieti, en unas palabras interpretadas como una alusión a los edificios mal construidos que se vinieron abajo. Entre los presentes, el jefe del gobierno, Mateo Renzi, y el presidente de la República, Sergio Mattarella, que han escuchado con semblante serio cómo el obispo leía uno a uno los nombres de todas las víctimas. Por primera vez desde el terremoto, este martes ha llovido en Amatrice, como para recordar que pronto llegará el frío a esta región montañosa, y más de mil personas siguen refugiadas en campamentos provisionales.